Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos? Bienvenido, bienvenida, bienvenidos a un nuevo video A-S-M-R Yo soy Eri y el día de hoy, como vieron en el título, vamos a comer choco crispis con almendras y nueces Cabe mencionar que las almendras y las nueces yo se las agregué para que tronara esto, ¿verdad? Con yogurt Aunque, la verdad, ya tenía tiempito que no consumía esto Porque, bueno, te voy a contar mientras que se lo pongo Disculpa por el golpecito al micro Hace cuenta que anteriormente yo cenaba esto Y me gustaba mucho comerlo Solo que como ahora, ya está todo bien caro Pues, comprar nueces y almendras es un lujo Y más ahorita, en estos videos, porque pues truenan bien rico, ¿verdad? Então, vamos a ver estevinglo Ahora, ¿verdad? 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 Ah, estoy bien ¡Suscríbete al canal! 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 Ya descubrí que las nueces no crujen mucho. Y de hecho mi mamá me regaló nueces y almendras. Pero me puso bien poquitas almendras. Ni modo. Tuve que aplicar la de... La de Robin Hood. Tuve que robarle unas... Por una buena causa. Lo bueno que el frasquito no lo dejó muy lejano de donde estaba yo. Me dio miedo hoy porque dejé la bolsa medio... Medio no hacía el sien acostada. Y se está acostando solita. Seas quien seas no me espantes. Tal vez no se vio... Pero al principio del video... Cuando estaba presentando así. Cuando estaba a punto de agarrar la cuchara. Sasgui que se me sabla. Y se me cae aquí a la mesa con todo el yogur. Bueno o sea no se me tiró... Es que si se me tiró el yogur. Pero se acuerda que no de la botella. Sino que la cuchara ya estaba llena de yogur. Cuando lo vacié al cereal. Y le hice así. Así. Y se vino a la mesa con... Así llena de yogur. Sí. Y aunque la acababa de enviar con una toallita. Pues ya se quedó como pegostiosa. Necesito... Ir por un trapo. Te cuento que... Ya estoy pensando seria, seriamente en cambiarme de lugar. Pero para esto... Necesito... Equipar mi closet. Lo que pasa es que yo tengo un cuarto de closet. En otro video ya lo había platicado. Pero si este es el primero donde me ves. Ok te cuento. Tengo un cuartito de closet. Pero todavía no lo tengo. Con mi ropa. Lo tengo solo. Bueno ya tengo ahí una bicicleta estática. Y un librito donde pongo mi ropa doblada. No la colgada. Porque todavía no le pongo los tubitos para colgar la ropa. Entonces planeo cambiarme de lugar para allá. Para grabar. O sea meter la mesa y todo. ¿Por qué? Porque no sé si te has dado cuenta. Que cuando entras a una tienda de ropa. O simplemente si tú tienes un cuarto de closet. Y entras te das cuenta de que como que la ropa. Disminuye totalmente el eco. Y se va todo el ruido. Todo, todo, todo el ruido. Se queda súper silencio. Entonces le digo a mi mamá. Que padrísimo. Necesito llenarlo de mi ropa. Para poder grabar ahí. Y cierro la puerta. Y ya. Porque. Este micrófono sí capta mucho el ruido ambiental. Mira. Cuando grabo este video normal. No se escucha mucho. Pero cuando le subo volumen. Se escucha demasiado. Despeciado. Y a veces como que le quiero poner de fondo. O. Alguna cosa. Por ejemplo. Grillos. O no sé. Pero es que. Ahí se perdería como. No sé. Se supone que la ASMR debe ser. Completamente en silencio. No se debe de escuchar nada más. Que tus susurros. O la comida. O lo que sea. Mira. Eso que se escucha. Es un trailer. Porque yo vivo cerca de una autopista. Y pasan los trailers. Entonces imagínate. Tengo las ventanas cerradas. Y se escucha súper fuerte. Cuánto y más. Necesito algo que aísle completamente. El ruido. Ya parece que fue la última almendra. Es todo. Ay no. Me encanta esta combinación. Choco crispies. Nueces. Almendras. Y yogurcito. Para mí. Es una cena saludable. Pero bueno. Espero. 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 Que te haya gustado este video. Espero que te haya relajado. Y que te haya hecho dormir. Si te. Como si. Ah. Se me va la onda. Si es la primera vez. Que me miras. Y no te has suscrito. Suscríbete. 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 Y si ya lo hiciste. Te lo agradezco. Mucho. 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 Si te gustó. No olvides darle like. Comentarme algo. Compartirlo. Con más personitas. Y. Te deseo que tengas. Una linda noche. O un día muy productivo. Descansa. Bye. Bye. Bye.